La inmunización masiva se sigue cumpliendo en Estados Unidos. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, a nivel nacional ya se han dado más de 75 millones de vacunas. De hecho, a las fórmulas de Pfizer y Moderna se unirá ahora el fármaco de Johnson & Johnson, empresa que ultima los detalles para su distribución y cuya aprobación de uso se produjo recientemente por parte de la FDA. Los expertos del Equipo Especial de Respuesta contra el COVID-19 de la Casa Blanca destacaron este lunes la importancia de la vía hacia la inmunidad colectiva con las herramientas a disposición. Tenemos tres vacunas altamente eficaces que también, como dice la doctora Walensky, tienen un perfil de seguridad muy bueno. Un número muy importante que quiero volver a enfatizar es este 85% de eficacia contra el COVID-19 severo a nivel mundial, incluidos los Estados Unidos. El panel de expertos ha destacado que, a pesar de la disminución de casos, aún existen promedios elevados en el país. 70.000 casos al día parece bueno comparado con lo que estábamos hace unos meses, pero no podemos resignarnos a 70.000 casos al día, 2.000 muertes diarias. Por favor, escúchame claramente, en este nivel de casos en los que se extienden las variantes, podemos perder por completo el terreno ganado con tanto esfuerzo. Estas variantes son una amenaza muy real para nuestra gente y nuestro progreso. Al mismo tiempo, este equipo especial evalúa la aplicación de vacunas a los jóvenes alumnos de educación secundaria para el comienzo de otoño y los estudiantes de primaria para inicios de 2022. José Pernalete, Voz de América, Miami.